el clima en la capital austriaca viena es bien impredecible hoy te traigo un plan un secreto uno de esos que cambiará tu viaje así que acompáñame y mira el vídeo hasta el final para que no te pierdas nada de esta experiencia para un día lluvioso no hay mejor manera de pasar un día lluvioso en viena que dentro del palacio imperial chenbrun ahora te voy a mostrar cómo comprar la entrada para tomar el gran tour del palacio imperial chenbrun el gran tour tiene un coste de 22 euros y te permite llevar gratuitamente a tu niño si es menor de los 6 años acá tendrás audio guía unos audífonos que te irán contando en qué habitación estás y qué estás viendo también hay muchos folletos en distintos idiomas que te permiten empaparte de esta bella historia hay 40 habitaciones que puedes visitar con este tour podrás ver habitaciones privadas de sicil emperatriz y francisco una vez llegues a la entrada principal del palacio imperial chenbrun te dirigirás a mano izquierda en donde encontrarás el lugar para tomar información y comprar los tickets actualmente para entrar al palacio y a cualquier museo en la ciudad de viena debes de usar una mascarilla el gran tour tiene un valor de 22 euros ahora me dirijo a la entrada principal por donde se entra a este gran tour estoy muy emocionada la gran galería mide aproximadamente 40 metros de largo y 10 metros de ancho, con pinturas al fresco en el techo, espejos y muchas luces. La gran galería fue utilizada para la familia imperial y es un ejemplo hermoso del estilo rococó de la época. Las dos arañas centrales, anteriormente en 1901, desde cuando el palacio comenzó a tener electricidad, estaban dotadas cada una de 70 lámparas. Normalmente solo viajo con mi portabebé, pero en esta ocasión también traje mi cochecito, ya que es cómodo y muy práctico. Los frescos son obra del pintor italiano Guillermo Cullermi y glorifican principalmente el periodo de reinado de María Teresa. No tengo palabras para recomendarles esta visita al Palacio Gembrón. Sin duda es un lugar maravilloso y es una experiencia que quedará en tus recuerdos para siempre. Hemos terminado la visita al Palacio Imperial Gembrón. ¿Y adivinen qué? Ya no está lloviendo. Ahora puedes seguir disfrutando de esta linda ciudad que es Viena. Pueden tener un pequeño picnic al aire libre en uno de los muchos parques. ¡Qué rica la papa Lorenzo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video.